¿Qué onda gente? Feliz martes para todos, yo espero que la estén pasando súper súper bien. Hoy les vengo a traer un video que me han estado pidiendo mucho en la comunidad y es que traiga una video reacción a la comparación entre el estado actual del Warzone Mobile y su versión Lite llamada Project Bloodstrike. Quiero hacer énfasis en que ambos títulos aún se encuentran en una fase temprana del juego, por lo que su estado actual no refleja el resultado final de los mismos. Estaremos comparando primeramente los gráficos y luego las mecánicas de ambos. Si te gusta que traiga este tipo de contenido al canal sobre comparativas del Warzone Mobile, déjamelo saber en los comentarios. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Ok chicos, comenzamos con la animación del helicóptero. Y pues como podemos observar, en la del Warzone Mobile notablemente es un poco más completa, es un poco más cool, te da esa emoción antes de entrar a la partida y en cambio con el Lite pues es un poco más sencilla, más básica, así que ese es un punto positivo para el Warzone Mobile. En cuanto a los gráficos, siento sinceramente que el del Lite es un poco más completo, está un poco más avanzado que el del Warzone Mobile. Vamos ahora con la animación de caída chicos y pues como podemos observar en el Lite se ve un poco más sencillo este mapa, la verdad no lo siento tan realista. Me gusta el sonido que tuvo el paracaídas la verdad. Y aquí vamos cayendo con el armita en la mano. Y acá tenemos la del Warzone Mobile. Siento que es un poco más realista, sinceramente este mapa tiene más detalles. Las sombras me gustan muchísimo más, siento que es un poco más completo. Así que en relación al mapa, siento que es un punto positivo para el Warzone Mobile. Bueno chicos, acá podemos observar la animación de disparo en cuanto a las pistolas y me gusta mucho el diseño que tiene la del Lite. Sin embargo, la del Warzone Mobile me encanta la forma en que dispara, el movimiento que hace la cámara. Ahora, siento que es un poco más realista la manera en que recarga el sonido. Siento que el Warzone le gana en todo menos en la fluidez del Lite. Obviamente que esto lo van a ir mejorando conforme pase el tiempo. En cuanto a las ametralladoras, siento que las del Warzone tienen una inclinación a la realidad mucho más pronunciada en cuanto al movimiento de la cámara cuando el proyectil es expulsado de el arma. Cosa que el Lite no tiene porque se siente mucho más estático. Por acá tenemos a la escopeta de el Lite. Y sinceramente chicos, no sé qué opinen ustedes, pero yo siento que el movimiento que esta realiza es un poco rudo, es un poco rústico. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. En cuanto a la del Warzone, pues obviamente esta tiene una diferencia muy notable y es la de la inspección del arma. Me encanta el sonido que hace al disparar, el movimiento que hace la cámara acompañando al disparo del proyectil, pues te hace sentir que es bastante realista, lo cual es un punto positivo para el Warzone Mobile. En cuanto a la animación de las granadas, chicos, sinceramente siento que la del Warzone Mobile es un poco más realista que la del Lite. Por acá chicos, tenemos las jeringas y me gusta mucho más la del Warzone Mobile, siento que tiene más detalles y acá vemos una diferencia y es que en el Lite vamos a utilizar vendajes y en el Warzone Mobile obviamente placas. En cuanto a la animación de los coches, chicos, siento que la del Warzone se ve bastante realista, se ve bastante completa, en cambio la del Lite se ve un poco más simple, más sencilla, más básica que la del Warzone Mobile. Sin embargo, en cuanto a la fluidez al momento de conducir, siento que la del Lite es mucho más fluida que la del Warzone. En cuanto a las mecánicas de muerte, chicos, tenemos una diferencia bastante notable y es que en el Warzone Mobile una vez que morimos nos envían directamente al Gulag, donde obviamente tenemos que enfrentar a un enemigo y al derrotarlo es que nos van a enviar nuevamente a la partida. Sin embargo, en el Lite esto no sucede de esta manera, sino que hay una cuenta regresiva y al momento en que esta termine podemos volver nuevamente a la partida. Por acá tenemos la forma de luteo en el Warzone Mobile y siento gente que se asimila bastante al de PC, pero al ser un luteo algo lento, pues chicos, obviamente esto genera una desventaja contra los otros enemigos, pues te pueden matar incluso cuando estás luteando. Sin embargo, el de Lite, pues siento que tiene una forma de recarga un poco más rápida, lo cual es un punto positivo para el Lite. En cuanto a las animaciones al momento de correr, obviamente esto no tiene mucha ciencia, pero me gusta mucho más la de Lite, porque en el Warzone siento que el arma se mueve de una manera muy rústica y siento que interfiere un poco incluso en la pantalla, sin embargo, la de Lite es un poco más fluida y aquí contamos, chicos, con una similitud en ambas partes y es que ambas poseen sprint táctico. Otro dato súper importante a resaltar entre el Warzone Mobile, a diferencia de el Lite, es que acá tenemos lo que serían las ejecuciones, que obviamente son muy al estilo del Warzone de PC y consola. Vemos, chicos, cómo es el comportamiento del personaje a la hora de correr, disparar, recargar el arma y la manera en que caen los enemigos es bastante cool. Lo que sí me gustaría, chicos, que mejorasen es la cruz del Hit Market, ya que a mi modo de ver la siento algo estorbosa debido a lo grande que se torna cuando golpeamos al enemigo, lo que puede costarnos mucho la precisión cuando golpeamos enemigos que estén a una mayor distancia. Por otro lado, chicos, vemos que la cruz del Hit Market en la versión Lite es muchísimo más cómoda a la hora de golpear a los enemigos, pero como les mencioné antes, lastimosamente acá no contamos con las populares ejecuciones que sí tiene el Warzone Mobile. Me encanta, chicos, que a la hora de disparar también se vea ese humito del arma, al igual que se ve en el Warzone de PC y consola, cosa que en el Warzone Mobile aún tienen que tomar en cuenta ya que por los momentos no he visto este efecto. Aunque si en el lanzamiento suave ya lo colocaron, déjenmelo saber en los comentarios. En cuanto a la regeneración de salud, algo que sí me gustó muchísimo más del Warzone Mobile es que esta se te regenera de manera automática y de forma súper rápida. Obviamente también tenemos nuestras placas que nos suben la armadura, pero la vida en sí, chicos, se regenera de forma automática. Por otro lado, en su versión Lite, lo que sí se regenera de forma automática es el chaleco, mientras que la vida se sube mediante vendajes como vimos hace unos clics atrás. Por último, chicos, en ambos vamos a tener el auto revivir. En el Warzone Mobile la animación siento que me gusta muchísimo más, sin dudas, ya que tiene algo de frenesí gracias a los efectos, colores y difuminación de la pantalla. La animación de muerte también es muy buena y me gusta cómo salen volando todas las armas y caen regadas por el suelo, muy al estilo de Warzone de PC y consola. Mientras que en su versión Lite la animación de auto revivir es mucho más simple, más sencilla y a la hora de morir queda una cajita de loot muy al estilo de Battle Royale tradicional. Bueno, chicos, hasta acá la comparativa del día de hoy. Sinceramente me gustó muchísimo más cómo se ve el Warzone Mobile en cuanto a realismo y mecánicas, incluso sin estar del todo terminado y siendo apenas una fase temprana del juego. Obviamente su versión Lite estará muchísimo más optimizada para aquellas personitas que no tengan un teléfono tan potente, pero sin dudas también tiene un excelente potencial. Si este video es muy apoyado y llega a la meta de 300 likes, prometo traerles pronto una comparativa entre el Warzone Mobile y el COD Mobile. ¡Y listo, mis fieles! Hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar atento de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido. Les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!